Música Música Aquí hay un ambiente total que nos está llenando el salvador, miren, ahí están los amigos de la ventana de Estados Unidos, la paliona también, el vicealcalde de Ocotepec, aquí estamos viviendo una fiesta total, ahí está, qué gran ambiente Música Música I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes Música Ya preparándonos para empezar el último día en Salvador y entrar a Honduras, ¿cómo te sentís? Pues yo tengo la bandera del país de cinco estrellas en mano para darme lo que necesito para llegar. Son más de 100 días extrañando a Honduras, pensando en Honduras, pero hoy sí, hoy sí es el día más esperado de mi vida. Nos vemos, Honduras, en pocas horas. Muchísimas gracias, tal y como nos sumamos en el reto 250 kilómetros para llegar a Tegucigalpa junto con Chin Fujiyama. Hoy es un día histórico a nivel de América, ¿por qué? Hoy ya Chin creo que lleva, ya está dando los 3 mil, más bien va a superar esa meta. Chin, ¿cómo se siente hoy una gran cantidad de personas hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y de otros países también que se nos han sumado? Quiero dar gracias a todos los hermanos y hermanas de México, quienes me acompañaron desde el primer paso, después los amigos de Guatemala, justamente eran tan veloces que reclutamos varios, que ellos aquí hasta en Salvador andan con nosotros y van a acompañarnos hasta Honduras. Las definitivamente son los máximos atletas del continente y también quiero dar gracias a todos de Salvador por el apoyo, por tantas pupusas y por el presidente Bukele que nos dio una gran alegría. Y es difícil de creer después de más de 100 días pensando que este día nunca iba a llegar, pero sí, al parecer lo hicimos, al parecer hoy vamos a llegar a tierras catrachas, por fin. ¿Cómo se sintió Chin cuando el presidente Bukele le dijo hoy le voy a ganar dos bitcoins de la bolsa personal? Y que son de 3.3 millones de lempiras beneficios a la escuela de Honduras. Sí, yo nunca esperé que eso iba a pasar, muchas personas se alegraron, incluso yo, porque en México cuando andaba bien cansado en los desiertos en la noche, comencé a ver los videos del presidente Bukele y me motivó bastante, como digo yo, cómo es posible que una persona pudo hacer algo tan grande en Salvador tan rápido. y él me mostró de que no hay un sueño demasiado grande y eso me dio bastante valentía. Y recibir una llamada de él fue algo como que nunca voy a olvidar en mi vida, una gran, gran sorpresa y la donación también porque con la ayuda de él vamos a poder construir muchas escuelas. ¿Cómo está su corazón saber que ya estamos a pocas horas de ingresar a Honduras? La verdad me siento con emociones bien mezcladas, con un gran licuado, alegría, cansancio, euforia, también confusión, como que todo ha sido así como una película, como que no entiendo cómo ha sido posible todo esto, pero al parecer ya el destino estaba escrito y pues no puedo esperar porque ya llevo demasiado tiempo sin la baleada, la verdad. Ajá, ¿y ahora que ha venido Jamie y su futura nena que ya está a pocos días de nacer? Pues ya son cuatro meses que no la había visto, yo la extrañaba demasiado y anoche me sorprendió que llegó hasta aquí y estoy muy alegre, la verdad en enero vamos a tener nuestra primera hija y pues iba a ser algo muy bonito y pues ha sido un gran año la verdad. Ya estamos aquí en el sector de Tejutla, en El Salvador, donde estaremos entrando como a la 1 o 12 del mediodía a la frontera del Poy, aquí en Ocultepeque. Y los demás amigos que van aquí en esta caravana acompañando a Chin Fuguyama. Muchas gracias, nos trasladamos hasta Las Palmas en El Salvador. Vean ustedes que impresionante una multitud que se han quedado aquí para recibir a Chin Fuguyama. Ahí vienen todos los salvadoreños, una gran cantidad de ciudadanos los van acompañando en este momento. Es espectacular lo que se está viviendo en el sector de La Palma, en El Salvador. Aquí estamos a mostrarles como a Chin Fuguyama en este momento, pero es una multitud la que nos está esperando. Aquí podemos hacer parte de la gente, de la noticia, de la comunicación de Televisentro. ¡Qué montón de personas han llegado hasta aquí! Mírenme ahí abajo, es una gran cantidad de personas, centenares de personas, que han llegado a recibir a Chin Fuguyama en exclusiva, para noticieros hoy mismo, desde El Salvador. Ahí está Chin Fuguyama, que va a ser recibido en este momento, por todo este montón de personas, que han llegado hasta aquí, a La Palma, El Salvador, a unos 10 kilómetros de la frontera. Ahí podemos ver cómo está siendo recibido por esta multitud de personas, vamos a ver, escuchamos lo que está diciendo. ¿Cómo se siente ser la motivación de Chin? Esta súper chévere, está inspirando a las niñas. ¡Salvador! 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 ¡ personas personas sencillas de ruedas de todos niños jóvenes y adultos y aquí en exclusiva en exclusiva de estamos llevando detalles detalles miren cómo reciben así muy llama ahí está el amor que le tiene todo centroamérica miren esto es lo que se está viviendo aquí en este momento en el centro de la palma vamos a 12 kilómetros los amigos a llegar hasta el punto fronterizo de hoy con el salvador que especial momento que se está viviendo aquí en este punto las dificultades vamos a mostrar lo que se está viviendo aquí en el sector de la palma salvador continuas derropando